¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando al episodio 8 de Love Sea. De por sí ya estamos un poco tarde y luego que el día de hoy se me va la luz, chicos. O sea, no había luz en mi casa, estaba un poco estresada por eso porque sentía que estaba perdiendo el tiempo a medida que no venía y no venía la luz. Pero pues bueno, finalmente ya llegó, igual ya es tardecito, así que ni la intro ni la outro va a ser muy larga. Espero su comprensión porque si no luego el video no sale para el día de hoy en la noche. Antes de comenzar no olviden apoyar al canal con un like, una suscripción o un super gracias. De verdad que con cualquiera de esos me ayudan muchísimo. Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos con el video. Esperemos que el episodio de hoy sea corto. No, es de una hora y dos minutos. Y lo peor es que como ahora mi celular está mal logrado, no sé por qué al pasar el archivo desde la grabación del celular a mi computadora sale en blanco y negro. Así que lo que tengo que hacer es grabar nuevamente la pantalla mientras se reproduce el video. Entonces me tomo el doble de tiempo. Mi hombre apreciando a su hombre. Y el muchacho bien concentrado. Con Muta ahí presente ya habrá tenido inspiración como para tres novelas más, ¿verdad? ¿Quién es? ¡Ah, es Mina! ¡Mira! La extrañé. El episodio pasado no la tuvimos para nada, ¿verdad? Todo este estudio mato mis niveles de azúcar. ¿Hay alguien tan amable de invitarme? ¡Ay, no, me encanta! ¿Qué te va a hacer, no? Sí, es una pequeña fribola. Pero él no se queda atrás. Es que son muy parecidos. ¡Ay, sí le llevó! ¡Le llevó postres! Bueno, no sé qué les quiero. ¡No se puede hacer que me quede hacer que me quede hacer! ¡Todo orgulloso a ella! ¡Ay, no! Justo ayer me enviaron, sí se los compartí por Instagram, me enviaron un video de estos dos despidiéndose en la vida real cuando acabaron las grabaciones. ¡Fue muy triste, güey! Es que como les decía, siento que Ford es el tipo de persona que conecta bastante bien con los niños porque en sí, él mismo, su personalidad es como un niño. Entonces, ¿me entienden? No me imagino lo duro que fue para la nena pues, despedirse y para él también. Ambos terminaron llorando. No, si se trata de las personas que quieres. Que ellos que le han dado a ser llorada. Están practicando el guión que le había dicho. Que le ayude a practicar. ¡Fue muy triste, si se trata de las personas que no eran ¿Lo Deshalb son thoroughly? Bueno, debes decir esta garganta al mancuto. Es el plan deción de «Stare-ri richt ain deidad». Yakanía ahora, comien está el estilo pero siempre. Indistintulo gancho, structura en ese tamaño? Sieg a tutto en esta imagen, tengo que hacerla a mí que se tiene tu totalidad. Luego對對 de sí 2013. ¿Cuándo está hablando de cuatrostars? En lo que ella actúa será un langkorn, ¿verdad? Porque dice cunhuit. Cunh es como señor creó. ¿Puedo hacer un langkorn? Pues si ya la tomaste. El guión, mi hija, el guión. Pobrecita, me la pone de los nervios. Oh my god. ¿Esa es parte de la escena? El gay panic. Estoy muy intrigada acerca de su historia porque se acuerdan que el episodio pasado Mok mencionó que era como su crush de la infancia. Bueno, no recuerdo si dijo exactamente eso, pero algo así se dio a entender que ya tenía bastante tiempo enamorada de ella. El regreso del pasado. Es un título un poco preocupante. No puede ser que ese hombre se vea tan bien con todo lo que lleva puesto. Es que mírenlo nomás. ¿Dónde será que guardan las bolsas? Ellos si lo botan o será como aquí en Latinoamérica. Todo se guarda en el horno. El horno sirve para todo menos para hornear. Todo ese refrigerador está llenísimo. Probablemente gracias a Mut. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque antes de que él llegara a esta casa, la cocina casi ni se usaba. La manera en que disfruta cuidar de él. Esa era yo en mis primeros ciclos de universidad. No podía ni siquiera pararme un rato por un vaso de agua. ¿Qué pasa? Nosotros no me hiciste todo. ¿Qué pasa? Mi hombrecito. Bueno, su hombrecito. Que quisiera que sea mi hombrecito. Pero pues. El que puede, puede. Y el que no, soporta. Oh, está cansadito. Ay. Está chiquito. ¿Cómo que no? Después de un arduo día de trabajo. Tienes que alimentarte bien, eh. Tienes que irrigar ese cerebrito. Para seguir escribiendo. ¿Pero qué? ¿Cómo que no? ¿No? ¿No? ¿Qué? Está aprovechando toda la inspiración que tiene. Las ideas vienen y vienen y vienen. Es que Mood. Mood wey. Todo lo que provoca a este hombre Con su mute está Más que satisfecho ¿Proyecto de qué? ¿Es una pulsera? Sí, es como una pulsera ¿Va a vender accesorios? Bueno, este hombre siempre ha sido multifacético Así que quizá puede manejar ambas cosas Entonces mejor aún porque ambas cosas se complementan Más que rara Más que هي dudas No, no, no. ¿Viniendo de ti? 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 Nunca me metí de ver esto Debe ser algo como Mira quien habla Cuando normalmente alguien se mete con Rack Pero si derota No tengo uno ¿Viniendo de ti? ¿Viniendo de ti? ¿Y si te… no te gusta? No te lo gusta No te gusta Con la pena ¿Puedes algo? Me gusta Se te gusta ¿Eso iba a decir? Se echaba... ...la de mí ¿Cómo sabe con Miguel? Siempre sabe cómo ponerlo tímido ¿Cómo peleaba? ¿Y eso que se lo ha dicho? Varias veces, ¿eh? Yo... ...muy bien veras ¿Qué? Ay Dios mío ¿No? ¿Qué? 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 ¿Quién es? Mi amiga, ¿qué? ¿Por qué le llamaba así? ¿Por qué le llamaba así? Fue muy bien. Y hoy voy a mover a la frente. ¿Ok, está el bloqueo? Por eso que hay ron telebra. ¿No pasa? Que lo llamaba así. ¿Quién es un bloqueo? ¿Tu tal vez le llamaba así? Tu llamaba siempre, yo. ¿No iba anaj 17 meses. ¿Ya? Es precisamente porque le estás tratando de engañar. ¿Y si mejor cambias de táctica y vas de frente? ¿Qué dijo? ¿O solo lo está molestando? ¿Cómo podrían saberlo? ¿Verdad? ¿Y ella? Todo el mundo se da cuenta menos ella. ¿Y ella? Todo el mundo se da cuenta menos ella. ¿Verdad? 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 ¿Por qué perderías? ¿No? 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 ¿Por qué perderías? ¿Quiere que ella se confiese primero? ¿Cómo que personaje masculino? ¿Qué no escribe VLs? Bueno, quizá aparte de VLs también escribe otras cosas, ¿no? Pero de todos modos no aplica porque aquí no hay un personaje masculino. De fin de saltar sobre ella. Estos dos Él está bien mientras que solo sea con él la cosa ¿Qué es lo que pasa? Sí, no te importa Y no te importa Me hagan una espérida Aquí, enfrente de mí Esperen, ¿de qué tipo de compensación estamos hablando? Hola ¿Qué? ¿Qué? Ay, ¿cómo lo abrazaba por atrás? No, me muero. Los abracitos por la espalda son muy, muy lindos. Ay, mi amor. ¿En serio? Aún no lo vas a aceptar. La cara haces en el flujo. Los quieres ver la cara de estúpida. No me los imaginé todos chiquitos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Claro que yes! Atrévete a mentirme en la cara ¿Qué es eso? 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 Sin darse cuenta Se volvieron exclusivos ¿Y qué es eso? ¿Y esto? ¿Qué es eso? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Espera ¿Ella cómo sabe eso? Si eso pasó antes de que ella llegara Si me responde, ¿Qué es eso? no te ataquen ya pero no te ataques porque te ataca si no es cierto no te ataca si no te ataca 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 estos dos no te ataca no te ataca no te ataca pero realmente estoy esperando el momento en el que vi finalmente vaya directo De frente, y en serio Finalmente lo hicieron enfrentarse a la verdad Recién se está autoanalizando Recién se está dando cuenta de Estos sentimientos hacia MUT Ay, no usted señor No usted ¿No? No, no. ¿Dónde está el video? ¿No? ¿Lo veo? ¿Dónde está? 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 Incluso él se enteró de la situación Y bueno, sí, supongo que está por todo internet ¿Por qué usted tendría... Yo siempre le dije que no hay nada de la cara, esta que no teniendo los ojos bien. Pero estoy amando que la saque de sus casillas. Aquí vamos, termina Ok, ok Al comienzo no entendí porque Pensé que eran ambos mensajes de la misma persona Pero entonces su pareja le terminó Y además No van a publicar su libro Estoy muy ocupada Nos vemos en otro Y además la están evitando Y además su mamá le está Haciendo reclamos Amo aquí ¿Qué te digo? Es lo que mereces ¿Qué te digo? ¿Y ahora es un chueve más? Con razón quiere más dinero No solo mujeres Porque a su hijo también Lo mantiene así Queda el ¿Puedo hacer algo así? Sí. 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 Supongo que entre serpientes se entienden. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿En mi cabello? ¿Con qué? ¿En mi cabello? ¿Con qué? ¿Láser? ¿En mi cabello? ¿Se refiere a una depilación? ¿En mi cabello? ¿En mi cabello? ¿Se refiere a una depilación? ¿De qué zona estabas hablando? ¿Cuál es la depilación? En mi cabello. ¿Vale? Ay güey. Más de dar depilación, ¿no? ¿En mi cabello? ¿Estamos resuelto? ¿Quieres hacer tú la depilación por si acaso? Ay, mi bebito No te preocupes Sus huevitos están a salvo ¿Lo estoy evitando? Es por la conversación que tuvo con Vi Oh my god, no lo deja acompañarlo a ningún lado No, no lo dejamos Ay, no te preocupes No te preocupes Pero no, no te preocupes Yo no sé No te preocupes No te preocupes No me preocupes Me preocupes No te preocupes El carro y vi su pie muy cerca de la llanta Les decía que por un lado me alegra Que finalmente está teniendo un tiempo Para cuidarse, para cuidar su cuerpecito Su salud, porque Fue un tiempo bastante Duro en el que estuvo trabajando En su libro La agarró de su ¿Cómo se dice? Consejera ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Señora consultora Ahora Me encanta, la amo mucho Mejor que él Excuse me No mi vida, ahí te equivocas O sea, mejor que MUT No hay Para adultos que lo sé ¿De qué estamos hablando? ¿Y por qué se lo está diciendo Una niña de como 8 años? ¿Debo inseguridad desbloqueada? No hay niña de estado No. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! No. ¡Oh, Dios mío! Mi hombre al menos necesita una explicación de ese cambio repentino Sabía que en algún momento iba a usar eso No se siente con él ¡Qué llor! ¡Lor! ¡Oh, Dios mío! ¡Mamá, amor! ¿Qué pasó? ¡Mamá, amor! ¡Mamá, amor! ¡Mamá, amor! ¿Que no prohíbe qué? ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? Realmente dice eso Porque ya saben que a veces el hit you lo traducen como golpearte Pero en realidad dice coquetearte Hasta que dejes de... ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Claramente la primera opción no es algo que Muth diría! ¡Mamá, amor! ¡Oh, Dios mío! ¡Puedo apaginarme la hoja! ¡Claro que tiene las herramientas! ¡Es un saludo! ¡Es un saludo! ¡Oy, Dios, Dios! ¿Qué hizo? A la verga mi brazo Esperen, esperen Repitamos, repitamos Fue la mano en la chichi Amo cuando de repente se convierte en la persona más segura del mundo ¿No? ¿Qué hizo ahí? Ya vi lo que pasó Ya vi lo que pasó Uy yo dije que Pues qué te digo mi vida Tú no estás demostrando ser muy fuerte que digamos tampoco Le estás dando todo, dale razón ¡Oh my God! ¿Estás conmigo, no? ¿Por qué le vamos a mirar? ¿Qué quiere el consentimiento? Dice ¡Oh my God! Vamos, Rack Tú sabes la respuesta, yo sé la respuesta Ay Dios mío Pero estaba lleno de sí mismo y así, ¿verdad? Cuando Rack sabe lo mucho, lo mucho que se lo quiere comer O sea O sea Este güey La cara de Mina Ay el hecho de que le dice tío Raul if a awak ¿Qué está 你 no ¿En a la ¿Dónde está tu ternura? ¿Dónde está tu ternura? No, no, no No, no, no ¿Dónde está tu ternura? Creo que estás hablando de otro tipo de situación No, no, no O sea, no Por eso es que termina en su casa ¿Puedo ver? Si se dio cuenta No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes Con el único maldito fin De aprovecharse de él De aprovechar cualquier mínima situación Para sacarle dinero De Autocity Claramente Prín lo puso al día de todo No 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 Ya está en casa Y la escena en la que habla Quizá no nos vayan a mostrar No nos vayan a mostrar después Como recuerdo ahora si amaneció de buen humor después de esa noche de pasión quizá está feliz por eso ay no, que le habrá dicho si te ha dicho, ¿qué te ha dicho? ¿qué te ha dicho? hay un montón de cosas pero no me he dicho pero no me he dicho pero no me he dicho ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? Con mi que camtang Han va Me llame krap Que basta A veces se convierte en un niño chiquito Y ahora yo estoy preocupada por lo que sea que le haya dicho el pinche viejo ese Le está pidiendo que lo acompañe Dígame que este no es algún tipo de despedida Tengo miedo Son tan bellos Por favor no Me los separen ¿Qué? Ah es parte del guión Está como un robot Entonces quizá lo que le dijo en los adelantos Era parte del diálogo también O si se va a confesar Ngo ¿Qué? No No ? ? ? ? ? ? ? ? ? Y ella bien feliz porque va a recuperarse en libertad Pero que hay en esa última escena Porque no creo que se la deje fácil Ah, con beso y todo. Es un ensayo, no es necesario que... Dios mío, la manera en que esta mujer manipula la situación para obtener lo que quiere. El beso no lo tiene que hacer, ¿verdad? 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 Ay, porque siento que sí se la va a chafar. Ay, Dios mío. 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 No, no creo que se ve así Lo hizo Bueno, fue un beso tipo K-drama Pero es por la sorpresa del momento ¿Tu oportunidad de qué? Va a aprovechar el bug Entonces si le gusta Bueno, o sea, ya lo había mencionado Pero como que no llegaba a quedar muy claro Porque Ok Vaya, vaya Lo malo es que probablemente Esto quede en un beso de ficción Nada más, ¿verdad? O sea, por el bien de ¿O quizá no? Por el bien del ensayo Iba a decir yo, pero ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No, güey, si la dejabas terminar Si la dejabas terminar de hablar Ok, vamos a repetirlo Quedó bonita la escena Me gustó A pesar de que no apoyo al 100% Las maneras en las que Vi intenta llegar a Muk Pues al fin y al cabo Al parecer ambas se atraen Así que la tensión y las emociones Estuvieron bastante bien transmitidas ¿Qué pasa en mi opinión? Es que, güey ¿Miren eso? Luego, por un momento Pensé que no le iba a hacer, güey Que algo las iba a interrumpir Cuando ella dijo eso Y luego Pibi nomás no se rindió Y yo pensé que quedaría En un beso tipo Que hay drama Y no Se comieron la boca Bueno, tampoco así, no Pero Un beso de verdad Ay, la manera en que Muk Poco a poco se fue relajando Por fin Ocho episodios después La serie tiene Diez episodios, ¿verdad? Oh my god Y hasta ahí llegó el sueño Güey, estuvo a punto De decírselo Díselo No 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 Probablemente piensa que no debió dejarse llevar Entonces aún no No, realmente no se ha dado cuenta De lo que me siento por ella En ese aspecto también yo estaba bastante confundida Porque Si se acuerdan del episodio en el que Parecía que sí sabía, ¿verdad? Ay no, cosita Ay mi amor Ella piensa que es un amor unilateral Y ahora estos dos ¿No? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Necesito saber Lo amenazó para el que lo dejó o algo así Preocuparse mi Pura porquería Ay lo peor es que ya estuvo ahí ¿Qué le dijo? No se sienta nada Si, por favor O sea, literalmente No está esperando que le crea Todo lo que está diciendo, ¿verdad? Simplemente Dígate una maldita vez ¿Qué es lo que quiere? Es que Ni siquiera lo tuvo que haber escuchado ¿Con qué lo amenazó? ¿Con qué lo amenazó? ¡Basta de hacerse el buen padre, diga de una vez que quiere! ¡Ay no! ¡No en esa inseguridad, no! ¡No, Mood, no! ¡No me digan qué! ¡Ay, qué cosita! ¿Por qué traducen Mahasamud como muy enojado? ¡Ah, ya sea la verga! ¿Solo fue eso entonces? Díganme que no lo va a dejar por eso. No, por favor. Mood sabe que nadie lo podría cuidar como él lo hace. ¡No, bebé, no! ¡No, cosita! ¡Ay, sabía que eso la iba a estar molestando! Adiós. ¿Has hecho que no hubiera la gente? ¿Has hecho algo? ¿Has hecho algo? Por eso... No te digo nada. ¿Has hecho algo que no hubiera visto con ella? ¿Has hecho algo así? ¿Has hecho algo así? ¿Has hecho algo así? No lo va a hacer, ¿verdad? Dígame que no lo va a hacer Claro que él lo sabe Entonces no veo por qué La cosa iría por ese lado Lo sabía Lo sabía, pero sí dudé por un momento Entonces quizá Hay algún malentendido Por el hecho de que Mut No le haya contado sobre esta situación a Rack Quizá ¡Ay, no! No le hagan la noticia ¿Por qué no lo ve? ¿Por qué no lo ve? ¡Ahora sí! Y para eso le van a tener que ocultar esto Pero obviamente Para Mutt es difícil Él siempre le ha contado todo Incluso en el episodio pasado En la conversación que tuvo con la Ok Pensé que O sea, sabía que el propósito del señor Era que Mutt abandone a Rack Entonces, para que eso pase La única manera era que lo haya amenazado con algo O sea, pero amenazado con algo Que afecte directamente a Rack Porque ese es el único motivo Por el que Mutt lo dejaría para protegerlo Entonces cuando intentó apelar a sus inseguridades Dije, pues no es un motivo lo suficientemente fuerte Para que él decida dejarlo Simplemente por eso Porque obviamente Mutt sabe que Dejarlo solo es lo peor que podría hacer Después de que Rack literalmente Ha estado solo Ha manejado todo solo Durante toda su vida Entonces, ¿me entienden? Me alegra que la cosa no haya ido por ese lado Porque hasta el momento Mutt ha demostrado ser un personaje bastante inteligente Así que el problema va a ser otro aquí, chicos De todas maneras No nos vamos a librar de ese problema Pero va a ser otro No nos vamos a librar de eso 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 ¡No nos vamos a librar de eso! ¡Nos vamos a librar de eso! ¡No nos vamos a librar de eso! Pero es que tú también bebé, bebé. Es que yo de su nombre a papakasal. Está aprendiendo cierta amabilidad de su hombrecito. Se tomó una semana libre. ¿Y no te pareció extraño? Estaría bien que la muchacha tenga alguien con quien conversar en estos momentos. Alguien con quien desahogarse. ¿Verdad? 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 Ay cosita Bueno, al menos está intentando comunicarse con ella Solo que ella no contesta Ay no, no, ya desaparezca de una vez por favor Una sola cosa le pido Una pinche cosa, déjenlo en paz No, y encima lo está tocando ¡Saca su sucia mano de mi rack! Tíraselo en la cabeza Tíraselo en la cabeza A la verga es muy alto el señor Ah, pero el dinero sí lo recibió, ¿verdad? Ahí sí no, de vez en cuando Ay no le va a contar No, hace tiempo usted perdió el derecho de ser su abuela Lo va a amenazar a él Es una pinche rata sucia asquerosa Hijo de p... La indignación que me está causando este hombre ¿Qué? ¿Qué? Espérense que... Dios, Dios, hasta las lágrimas de indignación me estaban saliendo El descaro de venir a hacerle estos reclamos ¿Con tu tío doctor? ¿Qué le hizo a él? ¿Qué pasó con el tío doctor? ¿Aún hay parte de la historia que no sabemos? ¿Qué le hizo a él? ¿Qué le hizo a él? oh my god ay está preocupado y por qué mundo contesta contesta maldita sea y quién es el tío qué qué oh my god que su papá mató a su tío no ¡Suscríbete al canal! ¡Quí! ¿Qué es lo que te pongo? ¿Cómo te pongo? ¿Qué es lo que te pongo? ¿Qué es lo que te pongo? ¿Qué es lo que te pongo? ¡P**che viejo verde! Su galletito Wey Como así que el tipo Mató a alguien Y porque está libre Como diablos ¿Qué? Ay no Dios, esto no para Esto no para No, espere Pero esto debe ser antes De lo que De la última escena que vimos, ¿verdad? Porque está con la misma ropa Uff, uff De Dios un merecido No 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 Basta Odio aquí Ok Sabía que el tipo S No se iba a quedar tranquilo Lo sabía Y lo odio por eso Pero pues ya en términos de la trama Tiene mucho más sentido Que le haya funcionado más El amenazar a Tom Rack Porque él está traumado con él O sea, tiene un trauma con él Es más natural que caiga ante sus chantajes Por el miedo gigante Y horrendo que le tiene Además que también al parecer Hay un asesinato En este caso también O sea, dijo que mató a su tío O algo así No sé si la traducción estaba correcta Si es que realmente es correcta esa información Supongo que más adelante Nos van a contar un poco más sobre eso Entonces ¿Me entienden? Encuentro bastante coherente Que el chantaje haya funcionado Con Rack y no con Mood Ahora, lastimosamente Pues Mood va a ser quien Va a salir lastimado De todo esto Claro que Rack también Obviamente le va a doler Dejarlo ir Pero pues Lo quiere Lo quiere tanto Que simplemente quiere protegerlo Es que güey Lo sucio que me resultó El chantaje que le hizo Respecto a escoger Entre Mina y Mood O sea ¿Cómo puede hacer eso? Creo que ese señor O más bien ese monstruo Fácilmente entra Entre los personajes Más odiados del BL Además que al parecer Es un asesino también Güey Se nos viene un episodio Bastante fuerte Y tiene sentido Porque pues Es el penúltimo Ay no Ya veo a Rack Tratando de alejar a Mood Por todos los medios posibles Probablemente usando Palabras y dientes Y probablemente también Dándole donde más Les duele Ya saben Cierta inseguridad Que tienen Mood Por ahí Y que por algo Nos fueron presentando En episodios anteriores Así que Dios mío Al final de todo esto Yo solo pido Que el pinche viejo Ese pague Por todo Lo que está Haciendo En estos momentos Y de la manera Más dolorosa Posible Aunque no sé Si me den eso Pero eso es lo que yo espero Pero bueno chicos Aquí voy a dejar el video Como les dije Se me fue la luz temprano Así que esto Lo estoy grabando Muy muy tarde Mucho más tarde De lo usual Así que Para poder sacar el video Hoy en la noche Voy a dejarlo aquí Cuéntenme ustedes También que les pareció El episodio Yo como siempre Los estaré leyendo Y bueno chicos Esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado No olviden De darle a la bonita Reviso Y suscribirse Si les gustó El video Si les gustó Mucho 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 Ya tienen el botón Del super gracias Activado Por si quieren colaborar Con el canal Obviamente Solo así Si lo desean Ya los estaré viendo En un próximo video Bye Los quiero No olviden Seguirme en Instagram